¿Qué tengo aquí? ¿Qué lindo es? Es un tesoro que descubrí ¡Mamita! ¿Sabes qué contiene esta caja? ¿No? Algo que te va a hacer muy feliz ¿A ver? Pero antes que nada hay que darle la bienvenida ¡¿Qué onda amigos?! ¡Bienvenidos a Rocorrox! Hoy en Mascutitas Rocks veremos al precioso conejito Agus de Usagi-chan ¡Oh! Es un anciano, es un coche Probablemente en un futuro pero mientras no Es otra cosa que te hará muy feliz ¡Mamita! Tengo que decirles que mi mami ama a Miku por sobre todas las cosas Es su ultra mega fan Ya que eres turbo fan de Miku tengo que decirte que lo que contiene esta caja es nada más y nada menos que ¡El maquillaje de Miku! ¡Miku te está mandando especialmente a ti! Y me dijo ¡Rocco le voy a mandar a tu mamá un regalo muy especial! Tengo que salir Trenca A ver, vamos a abrirla, vamos a abrirla Vamos a abrirla, vamos a abrirla ¡Ay no, no la mates! Mi mami piensa que solamente estamos haciendo un unboxing y tengo que decirte mamita querida que no, nada más es un unboxing ¿No? Te voy a maquillar yo Pero antes de que saltemos, ahora vamos allá Tenemos que hacer el unboxing, así que ¡Sácalos! ¡Abre el cobre! ¡El tesoro mágico! ¡Cállate! Parece música de iglesia ¡Ay miren papel rosita! ¡Vean amigos! ¡Wow! ¡O sea literal Miko te envió toda la tienda! ¡Qué barbaridad! ¡Dios mío! ¡Ay qué bonito! ¡Wow! ¡Salen y salen y salen las cosas! ¡Y la paleta de colores! ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Ve agua micelar! ¡Agua también! ¡Otra agua micelar! ¡Otra agua micelar! ¡Esto! ¡Ay! ¡Y ahorita lo rompo! ¡Ay! ¡Se le cayó la tapa! ¡Ah! ¡Me encanta que me llames señorita! ¡Mi cuerpo hoy aquí te necesita! ¡Con tus caricias! ¡Oh la la la! ¡Y tú la la! ¡Jejeje! ¡Wow! Más allá de la muerte Miedo al saber que el fin nos separará del corazón viajero de aquellos seres que tanto amamos ¡Jejeje! Más no temerás al adiós porque estarán a tu lado pacientes esperando un momento para volverse a encontrar Oír sus sonidos, mirar el cielo, ver su reflejo y entonces a las estrellas juntos caminar Es ahí cuando nos percatamos que gran amor perdurará por sobre todas las cosas Y que ni la muerte ni la vida nos va a separar con dedicatoria a ti hermana Nayeli Que fuiste inspiración para crear y dar amor y vida a esta obra de arte con todo mi amor Miko ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Tengo chinita! ¡Sí! ¡Ya sabía que se me puso chinita la piel! ¡Eso excitado! ¡Ay! ¡Ay! Mira, aquí es algo muy importante, dice La realización de mis cosméticos y arte es una extensión de ese amor que quiero dejar en vida El velo de novia representa la unión de los seres amados Las calaveras, los gatos representan la muerte y el vínculo que tienen con ella Las flores vívidas esperan el momento para renacer y reencontrarse de nuevo Cada sombra tiene el nombre de un gato rescatado de nuestra familia Y el color es inspirado en la personalidad de cada uno de ellos ¡Qué bonito! Bebesito, Copito, Priscila, Shita, Calamarda ¡Ja, ja, ja, ja! Si me gustaron las paletas, ahora me gustan más con los colores de los gatitos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, eso también está muy padre porque mira dice La fórmula está diseñada para todas aquellas chicas que no cuentan con suficientes brochas Ya que con un solo aplicador puedes crear arte O sea, en realidad es una paleta no para gente profesional que se sienta así súper maquillista O sea, no, obviamente es una paleta para todo tipo de chicas Porque están de acuerdo que los que vemos en YouTube pues ya tienen cierta experiencia de que se maquillen así Y esta es una paleta para ahora sí que las chicas comunes que les gusta maquillarse Que les gusta como conjugar con esto Esto se me hace muy 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 genial la verdad Si estas son las fumadas para ceja, la paleta, el agua micelar y los labiales Tú lees los colores No, no los veo No veo Yo quería incluirte en el video porque yo soy el único que está brillable mamá Pero es que no veo ¿Dalia? A ver ¡Dalia! Vean amigos, es que de verdad Es cafecito, ¿verdad? Es café De verdad el diseño está Este me encantó No manchen, no sé ¿Qué obra de arte es esto? O sea, simplemente con la caja ¡Wow! ¡Ay está precioso! ¡Vean! ¿Y pinta súper bien? Pinta súper bien ¡Wow! Me imagino que son indelebles ¿Qué es indeleble? Que no se pitan ¡Por Dios! ¿Este color qué es? Yo lo voy poniendo y tú dices ¡Rose Finch! ¡Ay! Yo lo voy poniendo ¡Wow! ¡Wow! Está súper fuerte ¿verdad? Sí Este es... Este no sé A ver ¡Corteza! ¡Miren! ¡Ay! Este también está padrísimo ¡Ay! Este es muy tubo, ¿verdad? ¡Sakura! ¡Color Sakura! ¡Sakura! Insisto amigos, yo no me maquillo y estoy súper emocionado Están estafando todo esto Están estafando todo esto ¡Wow! Este es Rime ¿Este es Rime? ¿Se dieron cuenta que es un demonio? O sea, tiene cuernitos de demonio Tiene su naricita como de gato Tiene el plieguecito este Como así de... No, está increíble ¿Y por qué le hiciste énfasis en los unicornios? ¿Cuáles unicornios? Son... ¿Son unicornios? ¡Qué! Amigos, no me había dado cuenta Son unicornios preciosos de luz resplandeciente ¡Wow! O sea, este es un demonio Estos son unicornios Y este es como... Eh... Lady gatos Todo esto es mío ¿Verdad? Pues sí, no lo voy a poder usar para videos Por claras instrucciones de Miku y Mane ¡Gracias Miku! ¡Gracias Mane! Ese sí va a ser mío Sí... No... No, es que ese es tinta ¿Tinta? Pues tinta para los gatos ¿Ese no puede ser mío? No... No... Tinta para los labios ¡Ah! ¡Wow! O sea, necesita súper poquito ¡Wow! ¿Todo eso hizo...? Esta es la tinta Y estos son los colores Están... Están súper mamones, eh La verdad Y el diseño de este Solamente es como una monita Como haciendo... Creo que no tiene cuernos No tiene orejas No, no Solo es Miku Haciendo como... Haciendo como... ¡Uy! Ya le he atorado una orejita Ya teniendo aquí todo el maquillaje de Miku Creo que es momento de comenzar ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué lindo! Tienes venganza de cuando me maquillaste como Galilea Montijo Como Lisbeth Rodríguez Listo, amigos ¿Cómo lo ven? ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Ustedes son pareja? Y bueno, amigos, comencemos con lo que es el video Y esto va a ser bastante rápido Porque... ¡Ajá! Me imagino que va a ser algo fácil Lo que Dios me da a entender Esto voy a hacer Y yo le pedí a mi mamita Que era cosas que yo sabía que no venía en la paleta de Miku Entre esas cosas le pedí su base, sacapuntas, polvito, corrector ¿Y qué es esto? Labial, pero... No, pero tenemos los de Miku, entonces este tíralo ¡Ay! No toquiste Ponte tus orejitas de gato, ponte tus orejitas de gato A ver, yo te las pongo, yo te las pongo, yo te las pongo Ay, espérate Pero antes de comenzar me voy a convertir en un cubano especialista en maquillaje El que asistió a Miku Entonces vamos a empezar, ¿Verdad? Mira nomás Lo primero que tiene que hacer es poner base ¿Estamos todos de acuerdo? Vamos a poner base, amigo Ay, esta base ya ni tiene, mamá, que barra Tiene poquita Tiene poquita, pero mira Vamos a ponerte un poquito de base Para que te vea muy bonita Es que traje la de poquita porque dije No, si trae con la otra me la va a echar a perder Lo primero que tenemos que hacer es ¡Ay! ¡Ay! ¡Cayó la paleta! ¡Cayó la paleta! ¡Cayó la paleta! ¡Cayó la paleta! ¡Límpiela! ¡Límpiela! ¡Cayó la paleta! ¡Cayó la paleta! ¡Cayó la paleta! ¡No lo siento, lo siento, lo siento! ¡No era mi intención, por favor! ¡No era mi intención! ¡Ay! ¿Cómo se la quitó? ¡Piele, piele, piele, piele! ¡Ay! ¡Quedó manchada! ¡Perdón, perdón, 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 perdón! ¿Sabes lo que les digo? La culpa es tuya por traer un maquillaje viejo Pero... ¡Eso es viejo! ¡Pero ya no tiene! ¡Si tiene! ¡Ay no! Ni todo lo que les salió y no tiene ¡Mira la mamá, tú tranquila, relajada! ¡Ha salido! ¡Ya! ¡Ya me fue bonita! ¡Siempre te ves bonita, mamita! Y según mi lógica, según yo, después de esto seguiría la pomada de pestañas Mi mami quiere pomada negra, entonces vamos a... ¡No! ¡Mejor café! ¡Mejor café! ¡Negra! ¡Negra! ¡Poquita! ¡Es con cepillito, es con cepillito! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Wow! ¡Yo no sé aplicar esto y siento que no es necesario saber! O sea, nada más deslizas así y ¡pum! ¡Se pone! ¿Y más bien? ¿También fue bonita? ¿También fue bonita? ¿Sí? Eh, bueno... Se manché un poquito, déjame... ¿Se da otojito? ¿Se manché un poquito? A ver, ¿se da otojito? ¿Más manillaque? ¿Más manillaque? Sí, es que... ¡Tú déjate! Después necesitamos... ¿No me vas a poner aquí? ¿Ya te puse? ¿Seguro? Sí, fue lo primero. ¿Por qué este ojo lo siento húmedo y este ojo no? ¡No! Es tu imaginación, bebé. ¿Después qué sigue? ¡No! ¡No me digan! ¡No me digan! ¡Yo sé! A ver... ¿Polvo? ¿Corrector? ¿Pero no tienes corrector, verdad? No. Bueno... Sí tengo, pero no lo baje. ¡Ay! Pues ya, ni modo. Vamos a ocupar polvo como corrector. ¿Cómo creí? Es lo mismo. A ver. Haz como así. Ahí está. Volteate. Haz como así. ¡Sigue el delineador! Pero yo voy a hacer con delineador líquido porque es como... No. Primero van las sombras, sí. Yo he visto en tutoriales de Yuya así que pone las sombras primero. Pues yo te iba a decir, pero... ¡No me digan! ¡No me digan! ¡Yo sé! Déjenme las pruebo primero. No, pero lo puedes hacer con dedo y así. ¿Sí? Ok. A ver, este no tiene nada. Vamos a poner aquí. ¡Wow! Mira. Se recoge súper fácil. ¡Ay! ¡Qué color tan bonito! Sí, pero como estoy fría, todavía no se nota. ¡No! ¡No! ¡Sí se nota! Aquí está. Sigue este. ¡De mami! Es la que me tienen que decir qué color le gusta más para saber cómo hago a maquillar. ¡Oh! ¡Ay! Ese, ese, ese. Desde que abrimos la paleta, ese me encantó. Tiene como brillito. A ver. Pero lo estás haciendo como muy delicadito. ¿Tiene que ser más? Es que yo para no romper nada. Ok. No sabía. No crean que no pinta. Lo que pasa es que yo tengo miedo de echarlo a perder, amigos. Entonces... Si te lo hago con cuidado. Estoy tratando de hacerlo lo más delicadamente posible, como yo no soy. ¿Ya se te acabaron los dedos? Sí. ¡Wow! Mira. No, este está precioso. Es como rojo, ¿no? Sí. Negro. Negros. Tiene brillitos. También es negro. ¡Wow! Morado. Está precioso. Este es como otro tono de morado. Este es como verde. Mira. Verde. No es como verde, es verde. Es verde. Ajá. Y ahora ponme de este, porque ya se me acabaron los dedos. ¡Wow! ¡Vean! ¡Qué preciosidad de colores! Vamos a ver qué escoger. Con estos maquillajes que me hagan lo que quieran. Ya dijiste, eh. No acepto reclamaciones después. A ver, ¿cuál de estas brochas se utiliza para poner? Esta, vean. Vamos a ocupar la brocha número 34. No, esta. Vamos a ocupar la brocha número 34 de MAC. ¿No era la 34 la otra? Vamos a ocupar la brocha. Y primero te voy a poner un color rojo. No, no, ¿qué? Primero pon una base. Shhh. Ya me echaste a perder. Bueno, ya, mira. Este color que se llama Priscila. Priscila. Priscila es una gatita muy bonita. No la conocí, pero yo me imagino que es una gatita muy bonita. Y vamos a aplicar en todo el alrededor de la ceja. Está muy bien. Hazlo bonito. Sí lo estoy haciendo bonito. Confía en mí. ¿Por qué nunca confías en mí? ¿Sabes qué? Creo que te eché mucha base y no me permite poner bien los colores. Pero no te preocupes, ahorita se arregla eso. Es lo que yo dije que era mucha base. A ver. ¿Te anda el baño? No. ¿Entonces? Qué nervios. Me estás haciendo. Es que... ¿Sabes qué? El problema de esto es que tus brochitas son feas y no sirven. Vamos a aplicarlo con los dedos. ¿No? Ahora sí ya se ve. Pero voltea, mi bebé. No soy pulpo. El brazo lo tengo así. Ahora vamos a poner un color rojo. ¿Es rojito? Eso. Este look se llama Malibú. Este look es perfecto para ir a cualquier playa. Preferentemente a la playa de Malibú. Malibú. Malibú, volteate. Ay, pues si estás con este ojo, ¿cómo me voy a voltear? Dime cuando ya vas con el otro ojo. Bueno. Mira. Ya quedé bonita. Vamos a ocupar ahora el negro para la parte de abajo. Ay, está mucho abajo, ¿no? Pues es que te voy a picar el ojo. Aparte le voy a poner delineador. Este look es perfecto para toda ocasión. Preferentemente usarse de día en eventos formales. Si ustedes necesitan mis servicios, amigos, les voy a dejar aquí abajo. El número de contrataciones. ¿Cómo se ve, amigos? Muy bien. Bueno. Vamos a ocupar ahora el morado. El morado es el que le da vida a Malibú. No te tiembla la mano. Ay, me tiembla mucho la mano, amigos. Yo siento que en algún momento me va a dar Parkinson para siempre. Este maquillaje está inspirado principalmente en las bodas. En las bodas en el sur de Malibú. Es perfecto para maquillarte de día. Ya quedé. Ya casi. Vamos a poner unos pequeños destellos aquí. Este es como muy discreto, ¿sabes? O sea, este es para cualquier tipo de ocasión. Yo que tú, me iría así en un bautizo, ¿eh? ¿Sí se ve bonita? Sí. Ya estoy. Lo que importa es la salud. ¡Ay! Nada más que por estarte moviendo, ya me barraste la base. Mira, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a ocupar la tinta cereza para hacer el rubor. Ya que no tenemos rubor porque no lo bajaste, ¡no te preocupes! Aquí tenemos la tinta cereza. No, no se puede. ¿Por qué? Nada más es dos puntitos y se tiene que súper, súper hacer así. ¿Así? Un puntito, dos puntitos. A ver, ahora hazle. ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Qué complicada! ¿Dónde me veo? Ya. Ahí quedó. Sí, ¿eh? Sí quedó, ¿eh? ¿Sí? ¿Se quedó? El Kim Kardashianazo ahí. No te dan nervios, todo está bien. Te ves muy bien. Pero siento que las cejas le hacen falta un poquito más. ¿Dónde está el delineador? Es que, ¿sabes qué, mamita? Tú te haces las cejas como se hacían en los ochenta. Lo de hoy son cejas gruesas. Ay, mamita, es que eres bien complicada. No te dejas manipular bien. ¿Le estabas rellenando las cejas? Sí. Ok. Esto es un tip que me enseñó Tomate. ¿Quién? Tú. Yo. No. De rellenar la ceja cuando no tienes mucha ceja. ¿Qué? ¿Dónde lo dije? ¿Qué te hizo? No, es que... Te moviste. ¿Por qué le estás haciendo eso? Sí te moviste. ¿Por qué le estás haciendo eso? Ahora, lo que sigue es el labial. Y te voy a dejar escoger... No, ya sé. Voy a hacer un truco que vi. Vamos a ocupar estos dos tonos, amigos, que son... Yo. Dalia. Tú, déjate. A ver. Me lo puso arriba del contorno. Voy a quedar... Ay, no. Qué barbaridad. Ah, yo sí he visto algún video donde se pintan como arribita. Sí. Para dar más contorno. Yo como conozco a una chava que se pinta arriba. Tiene los lados gruesos y aparte se pinta arriba del contorno. Esto es lo que estamos haciendo, exactamente. Ven cómo no te han perdido. Y Sakura... Ay, yo pensé que iba a decir otra cosa. Ven cómo no te han perdido. No te rías cuando se lo perdé en mi obra de arte. Ay, ¿qué es el espejo? No, todavía no. Hasta el final. Es que te siento muy pálida. ¿Cómo le hago para dar el color? Ay, pues sí. Con este rojo. Vamos a ocupar, amigo. Amiga ahí en casa. Bonita, ¿verdad? Vamos a ocupar el color calamarra. A ver. Uva. Ay. Brocha tiene pelos. Ay, no. Falta que ahorita agarres y digas, ay, las sombras tienen pelos y son de tu mugre, mami. Ay, yo nunca haría eso. Vienen impecables. ¿Y esa boca? Es que le estoy haciendo el... ¿Ya queda bonita? Claro. A ver, espera. Me pasan las caras de ellos. No, no. Ellos están mal. No les hagas caso. Ahora solo falta... Ay. ¿Qué? Primero va el polvo, después el rubor. Ah. Si, si no me vas a dejar toda roja. ¿Dónde está el...? ¿El qué, gente? El ese. ¿El delineador? No, el de Miku. Era el chiquito. Ah, es ese. Pero te ves bonita, eh. Pareces cantante. Sí, parece cantante. Como de rock. Un espejo, por favor. Ahorita ya casi terminamos. A ver. Ahora vamos a pegarle pestañas postillas. ¿Pero para qué pestañas postitas? ¿Pero se me ponen reme? Para que resalte más, mamita. Parece que no ves maquillaje. Digo, parece que no ves tutoriales. Aparte, cuando íbamos a teatro, tú me enseñaste muy bien a ponerme estas cosas. Que también están atascadas de pelos. Quiero aclarar, amigos, que si ven muchos pelos aquí es porque tenemos 700 gatos. No porque el maquillaje venga defectuoso o algo parecido. Pero a ver, mira. ¿Ese sí no quedó bien? No. No, porque te estás moviendo. Yo no me estoy moviendo. Se mueve tu mano. ¿Qué? Ya sé lo que te voy a hacer. Te voy a contornear la nariz. No. Sí, pero ¿este cómo se hacía? Con café. Ah, bueno. Qué bueno que en las sombras de Miku hay café. Miku cuando me maquilló me hizo este truco. Que pone como sombra aquí abajo para afilar la quijada. Para que no te veas tan quijadona. Pero si le pones eso va a dejar de parecer cantante de rock. No. Va a parecer Kardashian. ¿Lista? Una. Dos. Tres. Una. Dos. Tres. Tres. ¿Qué? Qué bárbaro. No. ¿Te gustó? No. ¿Cómo crees? Parezco Kiss. Es cierto. Claro que sí. ¿Qué hiciste con la ceja? Pues corregir tus líneas que tienes. La ceja gruesa es la que está en tendencia. Ay no. Parezco te porocha. No te gustumo. No. Se ve bien. Parece como de esas chavas que dan show nocturno. Pero así como... ¿Cómo les llaman? ¿Drag Queen? ¿Verdad que sí? Sí, también. Sí, pareces drag queen. Las cejas son para pelinar, no para poner esos picos. Mamá, esas son las cejas que están en tendencia. Ay no, no. ¿Y los labios? No. No. Están horribles. Horribles. Amigos, mi abuelita va a reaccionar a cómo quedó mi mami. Así que ve abuelita, camina, 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 camina. Ya, voltea de a ver. ¡Ay! ¿Qué fue? ¡Ay! 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 ¡Ay!